Recién estuvimos allí en la Medioteca Marino Moreno en el Hall porque ya arrancó el proyecto de la Super Banda. Es un proyecto muy interesante que tiene a más de 110 músicos en escena. Músicos que vienen de las localidades de la región, de bandas municipales, bandas de cooperativas, bandas de bomberos y también de nuestra ciudad de Villa María, de la Universidad y de Villanueva. Es un proyecto que se ha realizado en diferentes años con la delegación de docentes de la Universidad de Armstrong de Georgia, Estados Unidos. Así que hemos hablado con uno de los directores invitados locales, Sergio Pelado Alonso, que además de estar en la Super Banda estuvo en la Big Band, que también actuó allí en la Medioteca Marino Moreno. Trabajamos toda la semana para hacer este ciclo de conciertos que empezó ayer en General Dehesa. Hoy acá en Villa María, mañana en Honcativo y pasado en Chámez Cry. Y bueno, nos dirigen unos músicos de Estados Unidos y los músicos somos de toda esta ciudad que te dije, más La Carlota, Belville, Morrison y Río Tercero. Y Villanueva. Y Villanueva, que la banda comenzó este año. Esta es la segunda vez consecutiva, pero previamente ya habíamos tocado en el 2003, no me acuerdo bien en qué año, en los principios de este proyecto. Hace ya como 15 años que se vienen haciendo cada dos años estos encuentros. Y bueno, un año lo organizaba Honcativo, el otro año me parece que Justiniano Pose, el otro año fue General Dehesa, Villa María, así, se va turnando las sedes, digamos. Y bueno, este ya es el séptimo, el séptimo encuentro, porque cada dos años se hace, hace 14 años que está. Y ellos, los docentes que vienen de Estados Unidos, dan una suerte de clase, de capacitación. Claro, esa es la idea, en realidad es compartir, porque ellos vienen y vienen también interesados en ver el movimiento bandístico de acá. Es muy distinto lo de acá en la Argentina, allá ellos tienen una estructura en las bandas que dependen de todo el sistema educativo allá, entonces en cada escuela tienen una banda, en cada universidad tienen una banda, y bueno, es una sociedad mucho más organizada en eso. Acá son los municipios, digamos. Claro, acá es mucho más, son los municipios, pero es muy diferente, porque en Río Tercero depende de los bomberos, en Belville del municipio, acá del municipio, cada uno, hay algunos que son biblioteca, banda, es muy distinto. Y además es muy distinto también la forma en la que van los músicos a las bandas, porque hay de chicos a grandes, es una mezcla rara. Para ellos es raro y pienso que, de hecho vienen muchos músicos en formación, son egresados de la universidad, recién egresados, que vienen a ver eso, es otra forma de hacer la música que ellos hacen. Este año lo que ellos han traído son arreglos, muchos arreglos de tango, hechos por arregladores americanos, y bueno, música pop también, unas marchas tradicionales de ellos, es una mezcla linda, es muy agradable para la gente. Ahora arranca a las 8 de la noche y es para el público general, porque a esto le gusta a todo el mundo. Bueno, previamente a la Big Bang, a esta super banda, vamos a tocar con la Big Bang, que es un repertorio más de jazz, ahí también hacemos algo de folclore, de tango, una mezcla también. Bien, bien variado. Bien variado, así es.